Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con unas lecturas que se me han pedido mucho y que había dejado de hacerlas y la verdad no sé ni por qué. Así que bueno, aquí estamos de vuelta y viene a ser como un poquito la lectura semanal del amor pero un poquito con una visión más amplia en el tiempo, ¿vale? Tu futuro en el amor, ya sea que estés en una relación o no y que para ello vamos a sacar unas cartitas de este oráculo para que nos digan a qué grupo vamos a hablarle aquí hoy. Sí, signo de Capri, espero que estés súper bien, gracias Mir por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que esta lectura de hoy que te sirva, que te oriente y que te aporte. Capri, si es la primera vez que nos visitas, si tú no estás suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y mil gracias. Vamos a ver, Capri, un par de cartitas más. Muy generoso, gracias. Vamos allá, empezamos. Niños, te dice que tu vida monosa está siendo afectada por los niños, ¿vale? Que aquí hay alguien a lo mejor que quiere hijos o que tiene hijos, ¿vale? Aplícala a tu situación, claramente esto es general, nos va a aplicar a todos por igual. Por lo tanto, coge nada más lo que te aplique y lo que no, pues ya está, déjalo aparte. Te está diciendo, esta carta te está diciendo que tengas un poquito más de diversión, ¿vale? Para que te sientas de manera un poquito más cómoda con la pareja o hacia la gente que quiere llegar a tu vida. La otra carta es, bueno, aquí hay alguien que, bueno, que te está espiando, aquí hay alguien que está muy atento a tus acciones, lo que estás haciendo. Esto es una energía de husmear, es una energía de chafarderío. Está la energía de una persona que quiere saber de ti, una persona que... Está la otra de chismorreo, ¿vale? Porque me encanta el chismorreo y ahí estoy. Energía de romance y el dejarse conocer o darse a conocer, ¿vale? Aquí hay alguien que al final, aquí hay alguien que te va a confesar lo que siente, te va a confesar lo que siente. Aquí hay una persona que también que tiene muchísimo miedo antes de dar ese paso porque quiere asegurarse de qué tipo de persona eres, que puede a lo mejor que esté hablando de ti con tus amigos, con la gente que hay a su alrededor, aplicar a tu situación, pero que es una persona que al final es como que tiene mucho sentimiento hacia ti o tú, hacia alguien, aplicar a tu situación. Y al final sí que vas, esto se va a saber, esto se va a decir. Si tú estás en una relación, yo veo que desde hace mucho tiempo no hacéis cosas en conjunto, no hacéis cosas en común y puede que, bueno, que hayan habido situaciones aquí que lograron des... No sé, que te hicieron desconfiar, por lo que sea, pero que esta situación se está arreglando, ¿eh? Por lo que se está viendo aquí. Vamos allá, empezamos con este tarot y te vuelvo a decir que si no te aplica esta lectura, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá, Capri, ¿qué te dicen? Dos de bastos, paje de copas, reina de bastos y nueve de bastos. Si te has fijado, hay mucha energía de bastos, ¿eh? Aquí hay un amor nuevo, recién, o un amor que todavía no ha madurado, porque hay mucha gente, por ejemplo, que lleva cinco años juntos, juntas, o sea, en conjunto viviendo en una relación, pero que hay cosas que no arreglaron, cosas que no han llegado a mejorar, vamos a decirlo así. Energía de hijos, aquí también. El signo de Capricornio puede que tengas una vida un poquito ajetreada, puede que tengas una vida un poquito, vamos a decir, sí, eso, ajetreada. Y aquí hay alguien que tiene bastante claro que quiere estar contigo. Aquí hay alguien que tiene bastante claro que quiere estar en una relación contigo. Y es una persona que ha rechazado recién, o no muy recién, es una persona ya de por sí, vamos a decir, muy desagradable hacia los demás. En ese sentido, que si acepta, si hay alguien ahí que está coqueteando, le corta el rollo muy rápido. No es una persona que se deja, ¡ay, qué bonito! Entonces, que no, no se deja, o estás tu energía a aplicar a tu situación. Pero que esta persona ya de por sí es muy celosa, es muy celosa. Yo veo aquí algún tipo, esta persona como que tiene ahora cosas a organizar, que tiene... ¿Por qué se carga sola a esta persona? O tú, aplicar a tu situación. Es que aquí hay alguien que se carga. Se carga de mucha tarea, de muchas cosas que muchas veces no son suyas. Pero bueno, es alguien que no le cabe en su mente que esta relación puede terminar. O que tú le vayas a rechazar a él o a ella. No, para nada. Para nada. Hay mucho sentimiento. ¿Es alguien muy romántico? Signo de Capri. ¿Es alguien súper romántico? Déjame decirte que hay mucha envidia alrededor. ¿Tuya o de este señor o esta señora? Mucha envidia, mucha habladuría. Gente que querría veros caer o verte caer a ti y no estar en ninguna relación. O a ellos, en el caso de que tengas a alguien que está a tu alrededor. Ay, de verdad. Qué energía más cansina. ¿Ves eso que dijimos antes? Yo creo que para esta lectura le está aplicando mucho a la gente que está en una relación recién o no tan recién. Pero que ya hay alguien en tu vida. O para la gente que está conociendo a alguien. Claramente aquí tengo unas energías de una persona físicamente hablando que llama mucho la atención. O sencillamente que es de... Bueno, que no es difícil de ver. O sea que sí, es una apariencia buena. Es una persona que te va a ayudar en cualquier situación. Es una persona a la que le ha costado mucho dar ese paso. Es la que sintió hacia ti primero. Y es una persona como siempre le está viendo solución a cualquier situación. Que tú estás cabreado. Que tú estás que no quieres hablar. Que tú estás que quieres romper. Que lo que sea. Es una persona que siempre está viendo que esta situación tiene una solución. Porque busca hacer florecer a esta relación contigo. Vamos a sacar más cartitas. Para Capricornio en esta situación. Vamos allá. El 4 de oros. Rey de espadas. La carta de la muerte. Y el 2 de copas. Mira. Al final tú eres el que te rindes ante algo. ¿Por qué? Porque lo que se está viendo es signo de Capricornio. Tú eres una persona que tienes en consideración a muchas cosas que hay a tu alrededor. Ya sea que estás en una relación. Ya sea que tú... Ay, disculpa. Ya sea que tengas hijos. Ya sea porque has vivido cosas muy desagradables. Entonces, por lo tanto, estás aquí. Vamos a decir que muchas cosas. Veo que aquí hay cierto motivo de celebración. Algo muy bueno. Vale. Pero es que a ti te veo signo de Capricornio como que... Disculpa. Que quieres evitar algo. Quieres evitar algo. Hay algo que tú aquí no estás diciendo. Aquí hay algo que tú estás evitando. Porque fíjate. Este 4 de Eurus está evitando. Sencillamente no quieres saber nada de esa muerte. No quieres saber nada. O de una intimidad. O lo que sea. No quieres saber de esas cosas ahora mismo. Pero después no queda de otra que te aparece aquí. Te aparece. Estás signo de Capricornio también buscando cómo hacer que esta persona cambie en algo. En una actitud. Que cambie en una manera de ser. Hacia ti. Hacia tu casa. Hacia sus hijos. Estás buscando que cambie en su vida. Pero que no estás diciendo nada. No estás diciendo nada. Estás observando. Y a base de lo que estás observando. Es una reacción u otra. Puede que lo vayas a hablar o no. Pero fíjate. Al final yo veo que sí. Que aquí hay una reconciliación. Hay un acercamiento. Y esto es una relación que está en evolución y crecimiento en conjunto. En conjunto. Que vais a tener algún asunto de papeleo que arreglar. ¿Vale? Como si es que este hombre o esta mujer que tiene que zanjar algún asunto con su ex, por ejemplo. Aquí hay situaciones muy buenas. Signo de Capri. La verdad que sí. Vamos a ver más. Aquí estás tú. Aquí hay situaciones muy buenas. Pero que también, signo de Capricornio, que tanto como la gente tiene, a veces cambia de su actitud, cambia de sus cosas para el bienestar de esta relación. Tú también vas a tener que cambiar en cosas aquí. Vas a tener aquí que cambiar en muchas cosas, signo de Capri. Si es que quieres, en el caso de que quieras, seguir con esta situación, con esta relación. Es una lectura bastante compleja. Porque yo veo que aquí hay esta persona. Es muy celosa, te vuelvo a decir. Es muy celosa. Y bueno, puede que seas tú esa persona que tiene que zanjar cierto asunto. Y esta persona, pues mira, oye, que no le gusta mucho, que no le encanta mucho, que tengas que volver a ver a tu ex, que tengas que volver a hablar de tu ex, que tengas que viajar. Por ejemplo, y te veo a ti, signo de Capricornio, con unas situaciones muy buenas en lo que tienen que ver el amor. En lo que lo hay, disculpa. Tu situación laboral, económica está yendo a mucho mejor, a muchísimo mejor. Pero que tú estás considerando, a veces, si realmente es esto lo que quieres. Es como que a ti te cuesta poco decir adiós. Y muchas veces estás, yo como te veo. ¿Vale? Para que me aclare yo también, porque aquí hay una energía tuya muy así sofisticada, vamos a decir. Eres una persona que te estás autoanalizando todo el tiempo. Es como estás haciendo repasos todo el tiempo. Y en esos repasos puede que haya surgido más de una vez eso de ¿Qué me está dando a mí esta relación? ¿Qué me está aportando? Porque claro, a lo mejor hasta ahora, desde hace mucho tiempo, tú estás así, no sé, que estás con tus hijos, estás dedicado. A criar a tus hijos, o yo qué sé, lo que has estado haciendo, lo que has hecho hasta ahora con tu vida. ¿Vale? Y ahora, pues esta persona está en mi vida desde hace 5 años, o 25 años, o 4 días. ¿Qué me está aportando? ¿Qué me está aportando? Es como que tú también estás ocultando aquí muchas cosas. Mucho sentimiento. Y este sentimiento yo no veo que sea muy bonito. No estás hablando porque no quieres causarle daño a la otra persona. No quieres, depende de qué cosas, no quiero que se sienta mal. Aunque es una verdad, entonces, ¿qué ocurre? Que tú eres el que estás viviendo este conflicto y no quieres verlo, pero al final se va a ver. Se va a ver. Y esta persona sí que va a hacer un cambio. Sí que va a hacer un cambio. Pero que siempre estás todo el tiempo tú. ¿En qué me aporta? ¿Qué me aporta en realidad esta relación? Es como que tú no quieres estar en una relación porque sí. Porque sencillamente la persona está allí por aquello decirme que estoy en una relación. Cuando yo desayuno solo, como solo, ceno solo, voy a hacer la compra yo solo, voy a buscar a los niños yo solo. Es como que no está colaborando. No está colaborando en muchas cosas. En muchísimas cosas. Así que bueno. Ya te lo están diciendo ahí. Que hables. Que hables. Que esta relación va a florecer. ¿Vale? Porque ellos quieren saber. El que no quieres hablar es tú. O viceversa aplicar a tu situación. Yo creo que tú eres el que no quieres hablar aquí de ciertas cosas o no sabes cómo decirlas. No quieres. No sabes cómo decirlas. Te está diciendo de nuevo que esta relación está floreciendo a medida que dices lo que hay y ellos hacia ti pues también. Vamos a sacar unas cartitas. Eso. Esto te está diciendo de nuevo aquí que necesitas hallar esa felicidad de verdad. De verdad. En tu vida. La armonía. ¿Vale? Hacer esas cosas que... Hacer esas cosas que mientras tú haces algo estás recibiendo algo a cambio. Como si es me gusta bailar, voy a bailar porque a medida que bailo estoy, estoy, vamos a decir, empiezo a mejorar mi bienestar, mi vibra, mis emociones y todo este tipo de cosas. Capri ya te lo hice desde el principio. Y si hay niños a tu alrededor, aprovechate de eso, que los niños que tienen una vibra bastante buena y tienen una energía de desapego buenísima, déjate empapar de esa energía. Y la otra carta te está diciendo vivir en armonía. ¿Vale? No sé qué está ocurriendo aquí y estás realmente como que dices muchas veces es que vale, no estoy, estoy, que estoy, que me aguanto, pero es que no veo que haya ningún tipo de cambio. Por lo tanto, ya ha pasado mucho tiempo y el tiempo pasa, el tiempo pasa y no estoy viendo que esta energía de espera y dedicación o lo que sea esté obteniendo algo a cambio. Te están diciendo que sí, que vas a obtener algo aquí. Vas a obtener algo aquí bastante. Bueno, aquí así que el signo de Capricornio, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.